Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador Bueno, aquí estamos en el tiangue del tránsito Estamos por el sector de los toros Toros de raza Toros de buen encaste Algunas novillas pues también Bien desarrolladas, bien creadas Y ahí está nuestro buen amigo El mero pájaro Pájaro, picón, picón Yo ya por lo dicho, este señor es uno de los mejores vendedores que he visto yo acá en el tiangue Negro, botán Hijo de tu Trabando puro chivo de todo ¿Qué dice el hombre? Estamos dentro Y aquí va nuestro amigo Don Eric Chávez ¿Cómo estamos? Todo tranquilo, don Eric ¿Cómo bien? Estoy viendo esa belleza que tiene aquí en nuestro país El giro, el girolando Sí Sí Mira, estos son de los que se hacen tamaño Sí 17 meses tiene un ternero 17 meses Está chulo Muy bonito Sí, eso es lo que estoy viendo De que no es muy común que salga un Un ternero como este Porque hay gente que a veces se lo encarga a uno Sí, claro No me acuerdo del contacto por nosotros porque hubiera sido bueno No, pero ahorita lo va a ver en el canal Sí Hay gente que está pendiente y pues Sí, claro Nosotros hacemos el esfuerzo de traerlo siempre ¿Y qué me puede decir de este animalito? No, pues este ternero es hijo de una vaca fulti con un toro guil mexicano, el tata mexicano, oscuro pues Pero después de sus condiciones es leche también Pueden observarlo Vean su derecha, su cuerpo 17 meses tiene 17 meses Sí Ya, empezaba acá Tiene bastantes características de un buen animal Sí Como lo es Mire su piquera pues bien corta Bien corta Con huevadura bien perfecta No O sea, en todas condiciones de lo mismo De poder de apreciarlo Sí, claro Y el precio, visto Este, 1700 estoy pidiendo negociable 1700 Sí Ahí está para negociar Esto se hace en tamaño Sí Cuando ya desarrollan por completo Entonces cuando le den un poquito de tratamiento O que le den sus vitaminas Desparacitado Su bonita comida también Sí, el problema en veces es que la gente Piensa de que solo porque ya tiene la raza Ya la hizo, ¿no? Y todo, todo necesita el cuido, ¿verdad? Ya, va Necesita tratamiento Cada seis meses de vitamina Desparacitado Ok Y aparte de este Guirolando Anda otro por acá Sí, aquí tengo este Guir con Indobrasil Puedes observarlo Todo de dos años ¿Verdad? Muy bonito Está fino Es el tardero ¿Dos años? Sí Ya está trabajando bien ¿Ya trabaja? Y tengo que el otro A lo fondo allá El Indobrasil Ajá Ese está más pichón ¿Qué precio tiene el Indobrasil? A $12.50 $12.50 Sí, 17 meses ¿Y este? Este estoy pidiendo $1,800 $1,800 Sí $1,800 ¿Estos otros no son los suyos? No Tengo un guircito acá Venga Ah, qué chulo está este Este es el terner Y es bien más Está lo bueno Este es bien más Mira, mira Este es bonito Miren El ternero más fino Sí Su oreja Lo que platicamos con alguna gente De las características del animal guir Porque hoy Te voy a decir algo De que A cualquier animal Le dicen es guir Es guir Es guir Es guir Y todo el mundo Confunde Lo que es un animal Aquí pueden observar La oreja No tiene otros Otros cruces La oreja En forma de cartucho Hacia afuera ¿Verdad? Lo O sea Es diferente Como pueden ver ustedes Ahí Miren Y la otra cuestión Con respecto a lo que es la frente Una frente pronunciada Su cuerno hacia atrás Su cuerno hacia atrás Su frente O sea Muy fino Aquí podemos comparar Con ese otro que está ahí Sí Ah, no Que es una frente plana ¿Verdad? Y este Pues pueden ver ustedes Que es al nomás verle Los ojos La forma Sí De la cara Y lo que es La frente Y los cabos Hacia atrás Muy diferente A lo que es Al Indo-Brasil Por ejemplo Aquí tenemos Aquí tenemos Esto Prácticamente Toda la raza Sí ¿Verdad? O el cruce Miren el Indo-Brasil Este no tiene otro cruce Vean la forma La oreja La oreja es Mucho más grande Ancha Y le sobrepasa Lo que es la cara En cambio En el Gear Es diferente La oreja No es tan Estirada Tan larga Ni tan ancha Sino que es Un poco corta Y no le llegan A lo que es Los cinco Tal vez no es puro Pero tiene un 60 No, pero tiene 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 condiciones Tiene bastante condiciones Viene de algo puro Claro Claro Porque alguien puede Querer sacar Un toro puro Con una vaca Entonces no sea Muy legal Entonces le va a salir mal En cambio Este nana y tata Son bien De bueno Vienen de bueno Sí Y pueden observar Su engobadura Bien perfecta Sí La engobadura bien perfecta También otra cuestión De la característica De ellos Es la jiva La jiva Correcto Vean ustedes La jiva En la parte de atrás Allá Al nivel A nivel Eso le falta Morro Pero como Claro Y lo que decimos No es de No es de No es de De como se llama De Un 100% De pureza ¿Verdad? Pero le explico Bien ahí Y la otra cuestión También es la jiva Con respecto A las manos Vean ustedes En línea Línea recta Sí Con las manos Vean ustedes Aquí cabal Está muy fino Entonces Les decimos esto Porque hay mucha gente Que trata de engañar Y quieren vender Un animal Sí No por mencionarlo A cualquier otro Pero Los animales Son diferentes Vean Son animales Diferentes Es de tener cuidado Es de tener cuidado Y seleccionar Seleccionar Llevando el girolando Que es muy diferente Pero pueden observarlo En cambio También el giro Con Indo Brasil Vaya Ahí está Esta combinación Vean las jivas Ahí se ve Las jivas Sí Y esa jiva Es un poco Más característica De la cuestión Del Indo Brasil Que las de tamaña Grande Sí Y se va Pero también Los cabos Hace atrás Tiene bastante Tiene bastante El color Es muy agradable El color Es muy agradable La piquera Es muy grande Está bien Está bien El pernero Buena en huevadera Es un agarro No es redondo No es redondo Y las características Y las características También la frente Los cabos Hacia atrás Las orejas También Ancha Que ya son de Indo Brasil Y toda esa Y los grandes No es de tanto De Indo Brasil No que tiene De Guil De Guil Claro Claro Casi que pega más De Guil Por el color Y las características Sardos rojo Negros Sardos vermelos Tiene Vermelos El pernero va a pintar Bien bonito Porque está bien sacado Este pernero Para las condiciones Me dijiste que valía A 1800 Estoy pidiendo El negociado 1800 Por el que está atrás A ese 1700 1700 Vean lo de aquí De este plano Ahí está Muy bonito Tu número de teléfono Eric Al 7621 8963 Ahí estamos Para hacer billets Muchísimas gracias Entonces ahí Nos seguimos viendo Bien Saluditos ahí Le mando a nuestro amigo Eric Estábamos viendo Pues el Ganado Que él anda acá ¿Verdad? Ahí pueden ustedes Seleccionar algunos Este en lo particular Me gustó No muy caro 1200 Saludos Y nos vemos En la próxima